Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios lo hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame No hay una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Hasta que me haya aquí tú Y abrázame 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 Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Tiempo a mi favor Y es que te quiero amor, desde que te he conocido. You're making me win. Y es que te quiero amor, baby, te quiero amor. Y es que te he conocido y yo vivo tan feliz. I wanna hug you girl, I wanna abrazarte. Y mil canciones al oído cantarte. I got a rose and I wanna regalarte. Baby girl me enamoraste. The unexpected when you said hello, hola mi vida. Was like a song inside my head, your voice a melodía. Looking in your eyes, I only see noches y días. Y si tu inspiración existiría esta pues seria. Y es que te quiero amor, baby, te quiero amor. Desde que te he conocido, you're making me win. Y es que te quiero amor, baby, te quiero amor. Y es que te quiero amor, desde que te he conocido. Y yo vivo tan feliz. Y yo vivo tan feliz. You, you feel me all deep inside. You are my breath, you're my life. En theväntesis, I'm the anchor boots. And... You feel me all deep inside.